En principio, comentar, aunque ya han salido las noticias, las noticias se han salido en distintos medios de comunicación, se ha publicado en el Boletín Oficial de la Ciudad, quisiera hacer un breve comentario sobre las distintas convocatorias de regímenes de ayudas para este año 2017, realizadas por Proyecto Melilla y que van dirigidos, como es habitual, a los emprendedores y a las pequeñas y medianas empresas de la ciudad. Hasta hoy, lo que está publicado han salido tres convocatorias, que en total destinan más de 980.000 euros a distintos regímenes de subvenciones. El primero de ellos es el denominado ayudas a la creación, ampliación y diversificación de las pymes, de las pequeñas y medianas empresas, que tienen como objetivo potenciar la creación de nuevas empresas y la ampliación o la diversificación de las ya existentes, siempre que, obviamente, y ese es el objetivo fundamental, generen empleo y lleven a cabo un proyecto de inversión. Para ello, se destinan 450.000 euros. Otro régimen publicado y que está ya en marcha es el régimen de ayudas para la adecuación, mejora, ampliación o modernización de locales comerciales y de servicios. Este es específico para, como digo, los comercios y oficinas de servicios de profesionales, médicos, abogados, asesores, etcétera, etcétera, que está dirigido a pequeñas y medianas empresas y a empresarios que lleven a cabo proyectos que impliquen el inicio de una actividad que se puede subvencionar o la ampliación y modernización de empresas ya existentes, pero acotados a esos sectores, ¿no? A los locales comerciales y a oficinas de servicios, fundamentalmente profesionales. Para ello, se destinan 400.000 euros. Estos dos regímenes se hacen con fondos propios. Y el último publicado es el de ayudas para el fomento del empleo y el autoempleo en Melilla, que está dirigido a empresas que operen en nuestra ciudad y que efectúen contratos laborales por cuenta ajena o por cuenta propia. Es decir, como su propio nombre indica, para fomentar el empleo por cuenta ajena o por cuenta propia el autoempleo, que muchas veces es quizás la mejor forma de crear empleo en una sociedad y, en este caso, en una sociedad o en una ciudad como la de Melilla, con las características que tiene. Es decir, aquel pequeño, pequeñísimo empresario que crea su propio puesto de trabajo, el autoempleo, y a lo sumo crea uno más, ¿no? Pues este régimen está dirigido especialmente a este tipo de empresas, que tiene una financiación en principio de 135.000 euros y está financiado al 80% por el Fondo Social Europeo, el 20% restante por la ciudad autónoma. Por último, y va a ser inmediata su publicación, otra actuación que se ha venido haciendo en los últimos años, que es el denominado Plan Inserción Laboral de Trabajadores Desempleados en Empresas. Es decir, aquel que nos va a permitir o esta convocatoria, que creo que es el tercero, cuarto año, creo que es el cuarto que se hace, nos va a permitir subvencionar la contratación por pequeñas y medianas empresas de personas que están desempleadas, de personas que se encuentran en paro. El importe de la convocatoria va a ser de 775.000 euros. Ya contaremos con más detalle las características de la misma, pero, como digo, va a permitir la contratación de personas desempleadas por empresas privadas, pequeñas y medianas empresas, sobre todo las pequeñas, las más pequeñas, que es el objetivo fundamental que perseguimos, y la mayor parte de las que existen en Medillo. Va a permitir, como digo, subvencionar la totalidad del salario y la seguridad social a cargo del trabajador de las empresas que contraten a desempleados por un periodo de seis meses mínimo. Digo mínimo porque sí, algunas empresas amplían ese contrato, y esta es una novedad de este año, de este ejercicio, amplían ese contrato hasta un contrato de un año de duración, en lugar de subvencionar seis meses, les vamos a subvencionar hasta nueve meses de salario y seguridad social a cargo del trabajador. Por lo tanto, introducimos la novedad que, para este año es optativo, aquellas empresas que quieran contratar solo seis meses van a tener la posibilidad de recibir una subvención, lo repito, por la totalidad del salario y la seguridad social a cargo del trabajador, y aquellas que extiendan el contrato a un año van a poder recibir tres meses más de subvención y los otros tres meses correrán a cuenta o a cargo de la empresa. Aquí ya, este año, introducimos, de alguna manera, la posibilidad de que el esfuerzo subvencional para crear puestos de trabajo, en los casos de contratos de un año de duración, sea compartido por la Administración y por la empresa que crea el puesto de trabajo, aunque el esfuerzo mayor lo sigue haciendo la ciudad autónoma. De manera que posibilitaremos, pues, a aquellas empresas que necesiten un contrato de más larga duración recibir una subvención de hasta nueve meses, que es una subvención importantísima, ¿no? Y que vamos a hacer el experimento, porque lo que queremos es ir comprometiendo cada vez más a las empresas merillenses, a las pequeñas empresas merillenses, en compartir el esfuerzo que se hace, el esfuerzo económico para crear puestos de trabajo. Como digo, está en intervención, creo, y se ha enviado ya o se ha recibido ya el informe y la intervención no se ha enviado para su publicación. O sea, que en los próximos días, posiblemente mañana o a lo sumo la semana que viene, saldrá publicado en el boletín oficial de la ciudad. Esto en cuanto a convocatorias que ya están en marcha. Quedan una serie de ellas que se van a poner en marcha también en las próximas semanas. Así que, conforme se vayan poniendo, ya lo iremos anunciando e iremos contando sus características. Otro tema relacionado con la economía, con el empleo, con el comercio. Ahora que tanto hablamos de comercio desde el punto de vista negativo por parte de algunos, y yo creo que de manera desafortunada las algunas manifestaciones que se están haciendo respecto del comercio. En los próximos días, ya comunicaremos la fecha, pero en los próximos días, a lo largo de este mes de junio, se va a proceder a la puesta en marcha de una nueva campaña de promoción de ventas en comercio que tradicionalmente hemos denominado Melilla-Movilzón, el conocido como MMZ. Vamos a hacer dos convocatorias, como también se ha hecho en otras ocasiones, dos convocatorias anuales. Esta, la de primavera, en una época previa a las rebajas, en el que el movimiento de compra en los comercios es menor, precisamente porque la gente ya en la fecha en la que estamos espera a las rebajas, que suelen ser a principios del mes de julio, aunque no hay fecha oficial, porque ya no se puede poner una fecha oficial, pero suelen ser a principios del mes de julio, pero estamos entonces en un momento, lo que se denomina en algunas ofertas un momento valle, en el que el movimiento en el comercio es mucho menor, precisamente por esa expectativa de próximas rebajas. Pues organizamos de nuevo, cuyos datos más concretos ya los daremos la semana que viene, en cuanto a fechas, cuantía, o sea, número de empresas asociadas a la convocatoria, etcétera, pero estaremos hablando de un número de más de doscientas empresas que van a participar en esta convocatoria del MMZ, de la edición de primavera, porque la de otoño la hacemos coincidir con lo que se denomina Black Friday en los países anglosajones, fundamentalmente en Norteamérica. Este año la novedad es que la campaña la vamos a realizar durante tres días, seguramente un jueves, un viernes y un sábado, que es una petición que se nos hizo el año pasado por parte de algunos empresarios que participaron y nos ha parecido buena idea. Por lo tanto, habrá un día más de posibilidad de participar en esta actuación, un día más que otros años. Y, como siempre, se realizarán una serie de…, además de los cupones de descuentos, obviamente, que variarán en porcentaje en función de la empresa. Ya en el folleto que presentaremos en los próximos días ya vendrán más concretas las ofertas que cada comercio adherido a la actuación realiza. Pero, como digo, entre los compradores, además de ese cupón de descuento, para realizar compras en esos comercios, se van a sortear cuatro cheques regalos por valor de 100 euros cada uno, precisamente para aquellas personas que hagan uso de esos cupones de descuento y cheques regalos, como digo, de cada uno de 100 euros, para consumir en los establecimientos participantes. Además de también, este año también es novedoso, un sorteo de más de 30 regalos con valor superior a 60 euros, que han sido proporcionados por comercios adheridos a la actuación, pero que además adquieren la condición de patrocinadores, en el sentido de que, además de participar en la emisión de los cupones de descuento, pues ofrecen un regalo que va a ser objeto de un sorteo. Ya este año también explicaremos, mediante nota, mediante rueda de prensa, en los próximos días cómo va a ser la operativa, muy similar a la de años anteriores, pero que este año también establece una serie de novedades en la forma de gestionar los cupones, lo que llamamos cupones de descuento. En definitiva, se trata de poner una vez más en marcha esta iniciativa, que ha contado siempre con buena participación y con los parabienes de los comerciantes, sobre todo los de la zona centro. El objetivo fundamental, como es obvio, es incentivar, y ya lo he dicho, el consumo en comercios en periodos en los que se supone que ese consumo comercial o esa compra es menor, porque ya ha pasado la temporada de adquisición de prendas de invierno, pues estamos ya en el mes de mayo, y poca gente va a adquirir prendas o objetos, si en caso de que estemos hablando de textil o de zapatos, de temporada, como digo, con esa expectativa de próximas rebajas a principios del mes de julio. Y nada más. En cuanto a cuestiones, y ahora un breve comentario político, si queréis algún de este tema, si no, paso al otro del tirón, que tiene que ver… SEÑORA PRESIDENTA. ¿Y para cuándo se podría poner en marcha teniendo en cuenta…? SEÑOR PRESIDENTA. En el momento en que se publique, de manera inmediata. Está ya aprobado en el Consejo de Administración, está fiscalizado por la intervención de la ciudad, y lo único que queda, creo, es la publicación y la puesta en marcha inmediata. O sea, que yo creo que en los próximos días… Eso lo anunciará Proyecto Melilla mediante la correspondiente nota. Otro tema que se me olvidaba, los planes de empleo. Brevemente. Estamos a la espera de publicación de la convocatoria en el Boletín Oficial del Estado. La subvención este año es de 11 millones…, la subvención a la que vamos a concurrir, de 11.700.000 euros, 700.000 euros más que el año pasado. Lo cual nos va a permitir compensar la disminución de personas contratadas, en parte, en una parte importante, dado que vamos a hacer planes de empleo a siete meses. Como ya dijo la directora provincial del Servicio Público de Empleo Estatal, hace unos días, creo, en rueda de prensa. La contratación, por tanto, a pesar de aumentar la duración de los planes de empleo un mes más, que es positivo para los propios planes, para lo que es el objeto, el trabajo de los planes, y también para las personas, obviamente, que son seleccionadas, porque es un mes más de trabajo si se las selecciona desde el primer momento. Pues, como digo, eso, obviamente, manteniendo el mismo presupuesto, implicaría la contratación de muchos menos trabajadores. Como este año tenemos 700.000 euros más, eso nos va a permitir compensar, en parte, ese efecto de menor contratación por la ampliación de la duración de los contratos, con lo cual la contratación va a estar en términos similares. Es decir, va a superar los 1.000 trabajadores y estará en el entorno de las 1.100 personas, aunque el número no es definitivo, porque estamos cerrando los últimos números. Por lo tanto, estaríamos hablando que, en el peor de los casos, sería una contratación similar, un poco menor, pero similar a la realizada en los planes de empleo del año 2016, que acaban de terminar. Para el próximo año, yo ya lo dije aquí, que estábamos barajándolo para este año, pero este año no ha sido posible, porque es una cuestión fundamentalmente presupuestaria, porque los presupuestos del Estado todavía están prorrogados, los de 2016, y eso ha complicado hasta la saciedad esta convocatoria de planes de empleo, que afortunadamente se ha resuelto ya. Pero para el próximo año, en el escenario hipotético, a ver, de unos presupuestos generales del Estado aprobados en fecha, como que solo del 2018, como podría ser, nos vamos a plantear la posibilidad de hacer dos convocatorias distintas, una de ellas dedicada exclusivamente al campo de la educación, tanto del Estado como de la ciudad autónoma, con la intención de que esos planes derivados de esa convocatoria destinada a esa educación duren nueve meses, que es el máximo que la normativa permite. Para ello, tenemos que superar una serie de obstáculos administrativos de normativa aplicable, que vamos a intentar resolverlos a partir de este otoño, inmediatamente que terminemos con la contratación de las personas que resulten de este plan de empleo, cuando se pongan en marcha nos pondremos a trabajar para el del año 2018, con ese objetivo de no tener ningún obstáculo administrativo, que ahora podríamos tenerlo, para realizar planes de empleo, que no lo tenemos ahora, de más de seis meses, que se puede hacer, pero que podamos hacerlos de manera que puedan extender su duración para que coincida con el curso escolar 2018, con lo cual tendríamos que empezar en septiembre del año que viene esta segunda convocatoria. Antes podría hacerse una convocatoria para planes de empleo que no fueran de carácter educativo. Pero, como digo, ese es el planteamiento que tenemos para este año y lo vamos a perfilar con el tiempo suficiente para que pueda realizarse. Y un comentario político y termino. En estos días, tanto PSOE como CPM siguen hablando de empleo, en términos siempre negativos, respecto de la actuación del Gobierno central y del Gobierno de la ciudad, del modelo económico, del empleo, de los datos del paro, siempre con carácter negativo. Cuando oigo ayer hablar al Partido Socialista de Melilla en boca de la portavoz habitual, bueno, una de los portavoces habituales, doña Sabrina Moch, pues me quedó absolutamente estupefacto, por no decir anonadado, ¿no? Dice literalmente, lo he copiado de un medio de comunicación, la señora Sabrina Moch, el modelo de empleo del PP es la precariedad y la temporalidad. Y claro, la pregunta que uno se hace o que cualquier persona medianamente informada y formada se hace y cuál era el del PSOE. Porque el PSOE estuvo gobernando hasta el año 2011. Yo voy a decir cuál era el modelo, lo voy a decir, cuál era el modelo del PSOE. El de la ruina económica de nuestro país, el que dejó o el que hizo que durante el periodo en que gobernó Zapatero, desde el 2004 al 2011, el paro aumentara en Melilla de 5.000 a 11.000 personas, en números redondos, y el modelo del PSOE, este de la ruina, es el que hizo que nuestro país en el año 2011, durante ese periodo, el desempleo, mejor dicho, aumentara en varios millones de personas, creo que en cuatro millones de personas. Ese es el modelo del PSOE, el de la ruina y el del desempleo. Que le pregunten a estas personas que tienen un contrato temporal qué prefieren tener. Que también los hay fijos, pero… ¿Un contrato temporal o ningún contrato? ¿Qué es lo que el PSOE dejó? Ningún contrato. Cero. Zapatero. Hombre, claro, es que hay que ser muy osado para salir a decir estas cosas. Que yo entiendo que a la señora Sabrina Moss, como a otros portavoces del PSOE, a algún iluminado del partido les escribe. Pero, hombre, antes de escribir estas tonterías, que tengan un poco de memoria histórica, que tanto les preocupa. A mí también. Que tengan memoria histórica y piensen de dónde venimos. ¿Y qué es lo que estamos recuperando? La ruina. Estamos recuperando la ruina que el PSOE dejó a España, en que dejó a España y a Melilla. La ruina económica y la ruina del empleo. O la ruina del desempleo, mejor dicho. Por lo tanto, hombre, menos atrevimiento, por no decir otra cosa más ofensiva, que no quiero hacerlo. Menos atrevimiento y menos osadía a la hora de decir estas cosas. Y termino. Se habla permanentemente, por parte del PSOE, por parte fundamentalmente del CPM, de que hay que cambiar el modelo económico. Y yo cada vez que me dicen eso les digo, pero ¿cuál? Pero no se queden ahí. Desarrollenlo. Digan, hay que cambiar el modelo económico. Hay que prohibir el llamado comercio atípico, que por muchos nombres que se le quieran poner es atípico. Por favor, el comercio que no se hace mediante una exportación documentada o no se hace en régimen de viajeros se hace de otra manera, atípica. Y ya no le pongamos sino otros tres. Atípica. Y parece que a algunos les molesta. Es que es atípico. El comercio regular es el que se hace mediante una exportación documentada, que en Medilla se puede hacer, hacia Marruecos, o mediante el régimen de viajeros. Es decir, yo voy a comprar a Nador un bolso o lo que sea y me lo compro. Luego el que viene aquí y compra ropa y se la lleva en una bolsita, ese es el régimen de viajeros, ese es el normal. El otro es el atípico, que es el que se está desbordando y que es el que evidentemente hay que solucionar. Pero volviendo al principio y termino, ¿cuál es el modelo económico? A ver, cuando decimos hay que cambiarlo, nosotros somos los primeros que decimos que hay que hacer cosas para diversificar el modelo económico de Melilla, para que no dependa en buena parte de ese comercio atípico, para que puedan venir gente de Marruecos a comprar en ese régimen de viajeros del que estoy hablando, como venían antes y que ahora no vienen por la frontera, que está colapsada por el comercio atípico. Estamos proponiendo cuestiones fundamentales como son la ampliación del puerto. Esas son cuestiones importantes para diversificar el modelo económico. Pero ellos no dicen nada, ellos dicen cambiar el modelo económico y se quedan ahí. ¿Y cuál es el cambio que propone, por ejemplo, el PSOE? La entrada en la unión aduanera, dicen. Pero la entrada en la unión aduanera, ¿qué? Es cambiar el régimen de pertenencia de Melilla a la Unión Europea. Pero ¿vamos a tener más comercio? Dicen que así el comercio atípico podría regularizarse, pero ¿en qué mente? ¿Quién piensa esas cosas? El comercio atípico es atípico y si no es atípico dejará de existir. Y a lo mejor si no existe el comercio atípico entrarán más personas a hacer comercio de viajeros, a comprar en régimen de viajeros porque la frontera esté mejor. Pero el entrar en la unión aduanera, que puede ser una cuestión que nosotros también llevamos nuestro programa de oportunidad de cambiar el régimen de pertenencia de España a la Unión Europea, integrándonos en la unión aduanera, no va a cambiar en casi nada. Dicen que abrimos un mercado, les he oído al PSOE, de no sé cuántos, ya no sé cuántos somos, 400 millones de personas. ¿Cómo que abrimos un mercado de 400 millones de personas? ¿Van a venir los noruegos a comprar a Melilla porque estemos en la unión aduanera? Vamos a decir tonterías. ¿De acuerdo? Por lo tanto, la escuela de cruceros, otra propuesta del PSOE, ¿eso va a cambiar el modelo económico? Está muy bien. Ojalá pudiéramos… Aquí tenemos escuelas de hostelería, tenemos cuantas más, cuantos más centros formativos, mejor. Pero eso, ¿cómo va a cambiar el modelo económico de la ciudad? ¿A cuántas personas vamos a formar para que hagan cruceros? ¿100? ¿120? ¿200? ¿Eso cambia el modelo? Bueno, vamos a hablar de propuestas serias. Y ya lo de CPM es desternillante, porque CPM habla de cintas transportadoras, de escáneres para los bultos, de no sé qué y de no sé cuántas cosas. Así que, por favor, cuando digan que hay que cambiar el modelo económico, que es verdad, que hay que diversificar el modelo económico de la ciudad, a continuación digan cosas, pero cosas serias, no ocurrencias como estas, que bueno, que está muy bien, pero es como decir, en Melilla hay que crear una escuela de hostelería si no la hubiera, que la hay y funciona muy bien. ¿Eso cambia el modelo económico de la ciudad? No, eso da una posibilidad de formación y de inserción laboral a la persona, que es muy importante, pero no cambia el modelo económico. Por lo tanto, termino ya, de verdad, nada de nada, es lo de siempre, yo siempre se lo digo, el vacío absoluto en proyectos, el vacío absoluto en propuestas serias que de verdad puedan contribuir a cambiar el modelo económico. Nosotros decimos, hay que solucionar de una vez el problema fronterizo, ¿cómo? Dimensionando el tráfico de comercio tradicional, como dicen ellos, atípico, que podemos absorber, que podemos absorber el que podemos, especializando pasos fronterizos, que esa es nuestra línea de trabajo inmediata. Es decir, Benianzar tiene que dejar de ser un paso fronterizo para ese comercio atípico. Eso lo tenemos que asumir todos, porque Benianzar tiene que ser para todos, no para los comerciantes que están allí, que tienen todo el derecho del mundo a vender, pero tiene que ser para todos y luego especializar otros pasos para eso. Pero eso conlleva también una serie de servidumbres que todos tenemos que asumir. Vamos a ampliar el puerto, que es muy importante para crear mil, mil quinientos, dos mil puestos de trabajo, vamos a hacer cosas de ese tipo. Esas son propuestas serias, lo demás, como digo siempre y siempre me critican, pero es que es verdad, es que es el vacío absoluto, por favor. A los que escriben esas ruedas de prensa, a quien se la escriba, que a la hora de escribir cosas que quedan muy bonitas sobre el papel, que se piensen que muchas veces el papel lo aguanta todo, cuando se dicen cosas así, lo primero que te da es una carcajada de oír algunas cosas.